Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio distinto a los que en general escuchamos. Cada evangelio tiene lo suyo, pero en general las lecturas de la misa hacen foco en algo puntual que Jesús hace. Jesús va, como decía la lectura propia del día de ayer, a la casa de Simón el fariseo a comer. Entonces narra algo de lo que sucede allí. Jesús se encuentra con un sordo mudo y narra lo que sucede allí. Hoy el evangelio, digamos, no hace foco en nada concreto. Nos narra cosas que van pasando, mejor dicho, que Jesús va haciendo. Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Es una mirada más amplia en el tiempo y también en la acción y también en el lugar en el que Jesús está yendo de una ciudad a otra. Pero evidencialmente en estos últimos días que venimos celebrando, la liturgia nos ha presentado distintas celebraciones que a su vez nos dan como distintos enfoques de esa dicotomía, de esa doble dimensión de nuestra vida entre el combate y la victoria, entre el dolor y la felicidad. Empezamos el 14 de septiembre, no me acuerdo ya muy bien qué día fue, creo que fue el martes, que meditábamos la exaltación de la Santa Cruz, la lucha de Cristo contra la muerte y su victoria, la muerte y la vida, su entrega y la resurrección. Al día siguiente, Nuestra Señora de los dolores, desde la mirada de María lo mismo, pero ahora también contemplando como esa madre de Jesús lo es también nuestra y también en nuestros dolores ella nos acompaña. En el día de ayer, los mártires, Cornelio y Cipriano, de nuevo, testimonio de la fe, lucha por la fe, muerte, victoria y resurrección. Tranquilo, está todo dentro del guión. Muerte, lucha, victoria y vida eterna de ellos que ya nos aguardan en el cielo. Hoy recordamos, por la misa de la que hablábamos al inicio, a San Francisco de Asís y ese misterio tan particular que tan poquitas veces en la vida de la Iglesia ha sucedido de la impresión de sus llagas. Que en otros momentos puede llamarse también los estigmas, bueno, las llagas de la pasión de Cristo. Misteriosamente, providencialmente, San Francisco que había tenido una inclinación particular, un afecto particular por contemplar la humanidad de Cristo y como Dios en su Hijo se había hecho hombre, él recibe del mismo Cristo el don de esas llagas impresas en su carne. Con lo cual, otra vez, nos ponemos ante la realidad del dolor, porque las llagas no es que son un tatuaje, son una llaga en la carne, literalmente hablando, con todo el dolor que eso tiene en lo físico, pero también en lo espiritual. La experiencia mística de la impresión, de la concesión de las llagas, implica no solo que a él se le hiere la carne con el dolor que eso supone, sino también que Francisco participa del dolor redentor de Cristo, lo cual habla de un grado altísimo de experiencia, de unión con el Señor. Que difícilmente un cristiano normal, como yo, después cada uno de ustedes lo verá en su conciencia, soportaría. Ese grado de unión de San Francisco al dolor redentor de Cristo es también, en la escala normal de nuestras vidas, una escuela de espiritualidad, de cómo unir nuestro dolor grande, chico, permanente o extenso en el tiempo, o por algo puntual, al dolor redentor de Cristo, y así ofrecerlo, contribuir, aunque sea un poquito, al plan de salvación. Vieron que todas las lecturas de hoy tocaban, de un modo u otro, el tema de los bienes. San Pablo y sus advertencias, la antífona del Salmo. Espere que me fui del día de hoy. Acá. Felices los que tienen alma de pobres y las mujeres que, habiendo sido sanadas por Jesús, caminan con él, se hacen sus discípulas y lo ayudan con sus bienes. Ante la realidad del dolor, sabemos, y del sufrimiento, que los bienes pueden ser útiles. Podemos acceder a un tratamiento médico, que nos ayude a remediar el dolor. Podemos acceder a un tiempo de descanso, de calidad, que nos ayude a bajar el estrés por lo que venimos viviendo, sea lo que sea. Funciona, en ocasiones. Y gracias a Dios, los tenemos, y gracias a Dios, la ciencia y la medicina han evolucionado tanto, que tenemos la cura a muchas enfermedades. Fantástico. Ahora, el dolor de acá, el poder encontrar un sentido, el dolor que nos diga, bueno, no es que me lo voy a curar inmediatamente, pero puedo hacer que este dolor aporte algo bueno, se ordene un fin superior, ningún bien material te lo va a dar. Hay otros bienes que sí ayudan en eso. Los bienes de la fe, de la confianza y de la oración. Ahí sí, de eso sí podemos echar mano, para que este dolor que nosotros cargamos, y que muchas veces cuestiona los fundamentos mismos de nuestra existencia, y nos lleva a veces incluso a cuestionar la misma acción de Dios, a ese dolor nosotros podamos encauzarlo adecuadamente para que sirva. A nuestra salvación nos ayude el Señor a través de eso a recuperar la paz, y así también aportemos a la salvación del mundo, aunque no lo veamos. También allí, invisiblemente, misteriosamente, actúa el Señor. Que el Señor nos ayude a usar sabiamente nuestros bienes, en bien de nuestros hermanos, a usarlos con justicia, a llevar ante Él nuestros dolores, y a asumirlos confiando en Él y en la fe de la Iglesia, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!